Así, celebrando sus 15 años, la agrupación mexicana Matute puso a cantar a los salvadoreños en un show lleno de emociones, como parte de su gira Quinceañera World Tour. La agrupación, formada en 2007 bajo la dirección de Jorge D'Alessio, celebra sus 15 años de trayectoria, con esta gira que los lleva a presentarse en diferentes ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. Matute puso a bailar a los salvadoreños al ritmo D. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.